¡Suscríbete al canal! Bueno, hace poco pasó una campaña que todos los televidentes de Paparazzi estuvieron súper pendientes y todos los tolimenses porque hasta yo concursé para el apartamento. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue la campaña de diciembre en la cual pues muy contentos con el resultado de la misma. Tuvimos más de 6 mil inscritos, más de 22 mil boletas. Fue un éxito total. El domingo pasado hicimos la entrega del premio mayor que fue un apartamento. Hicimos o entregamos más de 100 premios entre electrodomésticos, entradas a cine y pues el apartamento que se lo ganó una compradora de Falabella, Ley de Romero. No nos ha acompañado ese día pero pues ya estamos coordinando la entrega formal de este gran premio. Pero en resultado general pues muy contentos, muy satisfechos con la ciudad, con la acogida y con el éxito de la campaña de Navidad de Acua. Claro, 100% legal para que todos los tolimenses sigan concursando en los próximos sorteos y los siguientes premios que van a entregar Acua Centro Comercial. O sea, legal, pagaron, Acua sí cumple. Y ustedes ahí pueden estar viendo las fotos de la feliz ganadora y de todos los ganadores porque fueron más de 100 mil premios. Bueno, ahorita hablemos por favor de la próxima campaña que se acerca. Bueno, iniciamos ya una campaña de enero-febrero que es una campaña que se llama Renuévate. En esta campaña estamos impulsando pues unos descuentos importantes dentro del centro comercial, desde el 10% hasta el 50% por compras superiores a 50 mil pesos, a 30 mil pesos en compras en plazoleta de comidas y por cada dos entradas a cine también tienen o se acogen pues a participar en esta campaña, en donde pues la redimen en el punto de información del centro comercial. Claro, también hablábamos detrás de cámaras del bingo que será el 4 de marzo, háblanos también un poco de eso. Bueno, esta es la segunda versión del bingo, el primero lo hicimos el año pasado, en donde fue un éxito total y lo queremos repetir, es el 4 de marzo, lo vamos a hacer pues obviamente con la compañía de ustedes que son nuestros aliados en todos estos eventos. El 4 de marzo hacemos nuestro principal bingo, pues en el cual los invitamos a todos a que participen y pues obviamente se hagan acreedores pues a todos los premios y sorpresas que tenemos. Claro, Acuart Centro Comercial siempre consintiendo a todos los clientes, a todos los tolimenses también turistas que visitan este centro comercial, por favor recordémosle las redes sociales a todos los televidentes para que siempre estén conectados con Acuart Centro Comercial. Claro que sí, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, Centro Comercial Acua y AcuACC en Twitter. Claro, perfecto, y todos los televidentes de Paparazzi ya se van a conectar, ya van a empezar a seguir todas las redes sociales. Bueno, por último la invitación muy especial para todos los tolimenses que vengan, que visiten Acuart Centro Comercial con su familia, con sus amigos, con su novio, con su pareja y mejor dicho, disfruten la excelente comida también de que tienen muchísimas marcas de ropa, accesorios. Los invitamos a que conozcan nuestro centro comercial, a que sigan visitándonos, a que conozcan las nuevas marcas y las novedades que vienen para este año 2017 que son muy especiales. Muy agradecidos también en el 2016 con toda la acogida que hemos tenido dentro del Centro Comercial. Entonces están cordialmente invitados todos. Bueno, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. A ti Laura, muchas gracias. La invitación es muy especial para que ustedes ya se acerquen a Acuart Centro Comercial y disfruten de todas las novedades que trae este Centro Comercial. No se pierdan Paparazzi Televisión. 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 ¡Gracias!